¡Suscríbete al canal! 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 viene esta que es como es esta, es que luego traen el velcro mal y no les salió la forma, a ver sí, ahí está, esto creo que amarra de aquí, de esta parte ¿cómo va esto? ¡ah, ya! esto es así, ok esto va supongo que sobre el cuello y luego esto amarra así como si fuera un cinto no le hallaba, y viene este que creo que podría ir con esta y a lo mejor con la faldita esa que les comento podría ser, a lo mejor voy a sacar todo porque estoy batallando para sacarlo viene esta blusita muy deportiva, una jersey y esta también de alfair, pero esta es como de tipo de cebra esta otra, este parece ser como, bueno también una blusita o un vestidito, no sé creo que es una blusita esta, esta se viene pelando de aquí, esta me recuerda a la otra, a esta un poquito y esta es que una falda, sí creo que esta es una falda mucho vuelo otro chalequito parece como si fuera chamarra, pero en realidad es corto sobre eso me viene como un chaleco y este otro chalequito y esta viene siendo una blusita y la última es esta y también es una blusita muy cute pero sí, eso traía mucha como basurita de esta que se viene pelando de esta yo creo que mi favorita ¿cuál sería mi favorita? esta me gustó mucho y la que les mostré, esta esta está preciosa, me encanta esta y la que les mostré y la que les mostré y la que les mostré y bueno mis hermosos, así se ven me encantaron estas blusas en esta ocasión mis favoritas fueron la maestra Alicia me encantó Alicia y me encantó Sam por alguna razón siempre me gusta mucho como se viste Sam pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito bye bye Adiós.